1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Jeh, esa niña es demasiado bella, vale, y baile espectacular. Ya este se volvió a quedar dormido Y viendo la mongosa esa Y a esto se va a volver loco ese muchacho ¿Qué número de sobra toca hoy? Dos y tres, dos y tres Hoy, dos y tres Dos y tres, hoy Dos y tres, dos y tres, hoy Los demás salgan de la cola Va a chaquear Pa' comprar harina Pa' comprar harina Pa' Va a chaquear Pa' comprar harina de mercad Harina del mercad Va a chaquear Pa' comprar harina de mercad Pa' comprar harina de mercad Va a chaquear Pa' comprar harina de mercad Pa' comprar harina de mercad Va a chaquear Pa' comprar harina de mercad Harina del mercad John 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 chamo Parate de ahí John Definitivamente tú tienes que ser marico muchacho Parate de ahí Marico el coño Pa' comprar harina de mercad